Bueno, vamos a hacer entonces las subdominantes que son el grado 2 y el grado 4, la, en este caso de sol, la menor y do, vamos a hacer primero la menor, ¿verdad? Sol, La, 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 Sol, La la, sol, la, sol, la, sol, bueno, ahí, entonces la practicamos, y luego vamos a hacer entonces la subdominante que es do, el cuarto grado, entonces, sol, do, sol, do, do, sol, do, do, sol, do, sol, do, sol, do, sol, y combinado ahora, sol, la, sol, do, sol, do, sol, la, sol, y así, entonces hacemos el ejercicio de las subdominantes, ahora en el otro video vamos a hacer de subdominante a dominante.